Hola amor, dime cómo has estado Dime si me has extrañado, ¿cómo lo hago yo? Mi corazón, de ti no se ha olvidado Ahora que no estás, llora mi corazón Regresa, que no puedo vivir sin ti Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Regresa, que no puedo vivir sin ti Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Regresa, que no puedo vivir sin ti Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Y como le digo a mi corazón, que no te extrañe, que no te llore Cada momento que pasa, quiero que vuelvas a casa Extraño todo de ti, no puedo sacarte de mí Eres la musa de cada canción Si tú no estás, llora mi corazón Cuando no estás a mi lado, en el cielo no hay estrellas No es cierto, no hay arena, vagabundo sin su dulce Es que tú, le daste en tu sentido a mi vida Regresa, que no puedo vivir sin ti Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Regresa, que no puedo vivir sin ti Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Hola amor, dime cómo has estado Dime si me has extrañado, y cómo lo hago yo Mi corazón, de ti no se ha olvidado Ahora que no estás, llora mi corazón Regresa, que no puedo vivir sin ti Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Regresa, que no puedo vivir sin ti Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Borra sus fotos Si regresa, se tomarán mejores Borra sus mensajes Si vuelve, te mandará uno más bonito Y si no, ¿para qué lo quieres? No quiero volver a verte Lo que en realidad quiero Es verte volver Para los que no me conocen Yo soy Ferangel Haciendo música para tu corazón Desde FM Music Studios Y Andy en los beats Sentimiento Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Mi mundo lleno de tristeza, al no tenerte aquí Gracias por ver el video Gracias.